El premio Roma El premio Roma El premio Roma El premio Roma Disset había nacido en París en el año 1838 estaba supremamente joven en el momento de su muerte él había sido discípulo de Jalévi en el conservatorio de París y se casó con la hermana del maestro y después ganó el premio Roma que era una de las aspiraciones de todos los grandes músicos franceses el premio Roma les permitía irse a Roma dos o tres años era opcional y prorrogable donde tenían contacto con otros músicos, se reunían con músicos franceses y extranjeros tenían oportunidades de oír música diferente y de crear sin las angustias y los apremios de la vida de la vida normal este año presentó él el doctor Miracle el doctor Milagro y en Roma compuso una ópera cómica que se llamó Don Procopio estas obras tuvieron una suerte pues supremamente insignificante es decir en vida de Disset nunca se presentó Don Procopio esa obra se vino a representar póstumamente en el año 1906 en Montecarlo que le dio por desenterrar cosas raras y esta obra pues no pasa de ser una obra simpática y con un humor muy francés y muy fino pero después escribió una sinfonía coral que se llama Vasco da Gama y esa sinfonía pues de grandes aspiraciones está reforzada también por una composición de un Tedeum pero eso no era lo de Disset Disset no era el personaje para dedicarse a la composición en serio tanto que al público francés no le interesaba mucho la música religiosa esa irreligiosidad de los franceses es casi característica total que cuando regresó a París se dedicó a escribir óperas pero todas las óperas que escribió fueron más o menos desgraciadas la primera es Pescadores de Perlas que es en el año 1863 a la que sigue la bella muchacha de Perth después de Chamillet y por allá en los años 60 compuso una ópera en cinco actos que se llamó Iván IV esa obra pues la del Barató eso no nadie se le quiso medir a la presentación al estreno entonces empezó a tomar distintos fragmentos para presentar para ser utilizados en otras obras por allá después de la segunda guerra se hizo un pastiche tratando de recomponer esta obra que él había descartado y que no había terminado hicieron una ópera que se llamó Iván el Terrible y la ópera fue terrible espantosa las otras obras de las que hizo algún de las que quedaron fragmentos pero fragmentos inconclusos fueron La Copa del Rey de Toulé y Griselidis que aprovechó después algunos trozos en la Arlesiana yo creo que la Arlesiana ahí sin meternos mucho en detalles puede ser la obra maestra de Georges Bisset después escribió empezó a escribir Carmen y Don Rodrigo las obras todas las obras de tipo sinfónico y de otro de otro estilo diferente quedan eclipsadas absolutamente ante la presencia de Carmen Carmen fue un desastre espantoso en 1873 empezó a trabajar esa obra que fue estrenada dos años después después de un trabajo espantoso pero la recepción que se le hizo que se le hizo fue desastrosa es decir la desmoralización de de Bisset era muy grande porque él había tenido una serie de fracasos que esperaba compensar con esta obra de la que sabía que realmente tenía unos méritos extraordinarios y fue sin lugar a dudas la decepción que tuvo con el estreno de Carmen lo que le ocasionó la muerte es decir ese mismo año se murió murió Bisset año 1875 de él se puede decir todavía que que fue un gran pianista Bisset decía que era el mejor de los pianistas vivos nunca jamás lució como gran pianista pero él era un pianista nato y había sido educado por su por su madre el gran vals en Miemos Mayor que lo tocaba en los en muchos programas lo incluyó Bisset era una de las grandes obras de de la ejecución virtuosística pianística de la de la época la ópera Carmen de George Bisset como usted lo anota fue un fracaso en su estreno le causó gran decepción al compositor pero luego la posteridad le iba a dar los méritos que tenía realmente esta ópera y se ha convertido en una de las más representadas yo creo que la más yo creo que la más parece que es la ópera más representada es decir después de la muerte de Bisset hasta ahora hay una hay una estadística que no la no la recuerdo en ese momento pero que la que existe de el número de representaciones que se han hecho de las distintas óperas y Carmen le lleva una ventaja pero inmensa a las otras óperas con Carmen Carmen ha sido pues la la ópera exitosa ha habido temporadas de continuas de mil representaciones pues cosas que horribles que sucedió en Estados Unidos escuchemos entonces una selección de la suite de la ópera Carmen de George Bisset George Bisset recordamos muere el 3 de junio del año 1875 Música ¡Gracias! 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 Porque se aburría como una ostra en Salzburgo Él le tenía un odio profundo y jurado a su pueblo Porque se sentía preso, se sentía amarrado Un señor que desde los cuatro años había estado viajando Era muy probable que no se sintiera bien en ninguna parte Y ese fue el caso de Mozart Mozart en su vida, que fue muy corta En los 35 años de vida de Mozart Se sabe, así documentadamente Que más de tres años estuvo viajando Es decir, alguno de los viajes duró más de dos años Que fue el viaje, el gran viaje de Europa Pues que a los nueve años Pero después hubo muchos viajes Era un viajero, un viajero empedernido Y naturalmente al regreso de Italia Se sentía muy mal en Salzburgo Y esto hizo que se dedicara a la música Ese era su entretenimiento Y se convirtió en un sinfonista extraordinario Es decir, adquirió una solidez en la escritura sinfónica Que es verdaderamente maravillosa Porque no había oportunidades muy frecuentes De probar o de usar este tipo de música Él escribía para el uso salburgués las serenatas Porque eso sí era muy corriente Los alburgués eran muy fiesteros Y por cualquier motivo Porque el muchacho había coronado los estudios El señor Hafner El señor Hafner, por ejemplo Porque iba a casar a la hija Cosas de esas Encargaba una serenata Y las serenatas eran escritas sin límite de tiempo Es decir, uno ve una obra tan obligada Como son las serenatas Las serenatas que llegan Las Hafner, por ejemplo, que cita usted Esa serenata se manda una hora Que es una duración muy respetable Y de música sinfónica Que implica cierto trabajo hasta físico Al hacer aquello, al escribirlo El caso de la sinfonía en do mayor Esta, la K200 Que lleva el número 28 Y que habían situado en el primer catálogo En el mes de septiembre Y otros por a finales del año 1774 Ese, en realidad, actualmente Le encontraron como su punto En el 10 de mayo de este año 1774 Y por la tonalidad La tonalidad triunfal, pues Que es el do mayor El do mayor tiene cierta fuerza especial Y es muy probable que por ese sentido Fuera para alguna celebración Muy gloriosa en Salburgo Era la tonalidad que usaba siempre Haydn En los momentos de gran celebración En la tonalidad triunfante de do mayor Inclusive que las tonalidades Las sinfonías del maestro Haydn en do mayor Casi que con las de Mozart Tienen un carácter muy similar ambas Son triunfales todas Triunfales también la sinfonía Júpiter La K551 La última de las sinfonías que escribió Mozart Y con la que tiene muchas similitudes Esta sinfonía 28 Pese a su estado Pues en realidad que era todavía La obra de una obra juvenil Un cacho de 18 años Dice a propósito de esta sinfonía El señor Paul Garner Dice De la despreocupada atmósfera De aquellos tres movimientos Tan sueltos y desparparados Del K162 Pasamos ahora A la obra cíclica Casi igualmente festiva Pero temáticamente tejida Con arte sutil Una obra cuyas partes individuales Incluido el minueto Tienen su especial importancia Con un preciso mensaje personal Sobre ese minueto Se ha escrito mucho En que aún dice Que es un esbozo Del gran minueto Del final de Del minueto De la última De la sinfonía de Mozart De la sinfonía Júpiter Y sobre el final De la sinfonía Sobre el cuarto movimiento De la Esta K Sinfonía K200 La número 28 Dice Einstein Debemos considerarlo Una piedra angular En el desarrollo artístico Mozartiano Que es una gran sinfonía Que pasa desapercibida Porque nosotros estamos acostumbrados Estamos enviciados A oír cuatro sinfonías Del amigo Mozart Y hay que tener en cuenta Que no son cuatro Son 51 Maestro Con relación a la tonalidad Pues Y ese do mayor De esta sinfonía Número 28 Que usted dice Es triunfal Tiene un carácter triunfal Por el do mayor Esa tonalidad Realmente Aparece En los primeros compases Pero eso después cambia Claro Ese es el punto de partida Pero el punto de partida Quiere decir Que las tonalidades Van a tener Una relación central Con la tonalidad De do mayor Una preponderancia Si O es un punto de referencia Digamos Y esa referencia Le da De todas maneras Mantiene ese carácter Por ejemplo De la tonalidad De do mayor Es muy probable Que el segundo tema Está en la tonalidad De sol mayor Que es una tonalidad Luminosa También Es muy clara Y muy luminosa No es posible Volver a una tonalidad Mayor A partir de dos tonalidades Mayores Eso no lo hacía Mozart Eso lo hacen Los corronchos Pues los tipos Ahí Compositores de Dos por tres Pero Mozart No hacía esas cosas Él después de dos tonalidades Mayores Incrustaba una menor Que podía ser El mi menor Que es una tonalidad Que es relativo Paralelo De sol mayor Es decir Que son los mismos sonidos De sol mayor Pero El modo menor Y de mi menor Puede pasar a la menor Y después Volver por do mayor Total que Es una gama Y una amplitud De cambios De las tonalidades Pero siempre Con referencia A ese punto central O ese eje Que es do mayor Mayo 10 de 1774 Mozart termina La composición De la Sinfonía en Do Catálogo Que es el 200 La número 28 п De la Sinfonía Que es el 200 Gracias por ver el video. 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 En su estreno el papel de Giselle fue bailado por Carlota Grisi y las actuales presentaciones de la obra utilizan la coreografía de Petit Paz que se usó en San Petersburgo en el año 1884. Casi que se le dio la forma definitiva que es en la que la conocemos actualmente. La obra lleva como subtítulo Les Felices. Les Felices son las almas de las muchachas que murieron antes de sus concertados matrimonios. Eran esas, sí, las que no llegaron al matrimonio casi que murieron con el vestido de bodas. Esta obra de todas maneras casi que es la que representa y salva del olvido la figura de Adolphe Adam que es un compositor que en su momento pues triunfó en la ópera y que compuso muchísimo porque en realidad no es el autor de un ballet y de una ópera sino de muchos ballets y más de media docena de óperas. De todas maneras Giselle sigue siendo uno de los modelos del ballet romántico francés. Escuchemos una selección de la primera parte del primer acto de este ballet Giselle de Adolphe Adam. Giselle de Adolphe Adam 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 Giselle de Adolphe Adam